Pasamos ahora al presidente del Partido Reformista Social Cristiano, quien afirma que la construcción de la carretera Sibao Sur llevará alegría y prosperidad a los pueblos del suroeste. Miguel Ángel Geraldo con el reporte. El presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Carlos Morales Troncoso, anunció el respaldo de la organización política a la construcción de la carretera Sibao Sur, San Juan Santiago. Al acudir a esta ciudad, el también canciller de la república dijo que la iniciativa de la obra contribuirá al dinamismo de la economía de los pueblos que componen las nueve provincias del suroeste. El Partido Reformista Social Cristiano apoya la construcción de la carretera Sibao Sur. La carretera contribuirá con el desarrollo económico y cultural de esta región, pero sobre todo va a dinamizar el comercio entre estas dos importantes regiones de nuestra República Dominicana. Del mismo modo se expresó el diputado Ramón Rogelio Genao, quien dijo que con esta obra estarán enlazadas las dos regiones más importantes del país. Entendemos que es una obra que va a unir dos regiones, las dos regiones más importantes del país. Y imagínense el intercambio de este valle de San Juan con la campiña Sibaeña. El presidente de los Colorado, de igual forma se expresó de acuerdo con la construcción de varias presas, entre las que citó a Montegrande. Los dirigentes de la organización política se expresaron en esos términos al acudir a esta ciudad y encabezar el cuarto precongreso Joaquín Balaguer, el cual tiene como meta fortalecer esa organización en aras de hacerla competitiva. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, NCDN.